A nombre de su familia, Brian LeBarón presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por omisión en contra de Alfonso Durazo, el que ahora es candidato, candidato al gobierno de Sonora y que habla pomposamente de sus logros. Dice, no, este señor es responsable y dice esto. Cada vez que nos informamos más acerca de lo que sucedió antes del masacre, nos damos cuenta de las omisiones increíbles que existían. Entonces, no nos vamos a conformar nada más de que se capturan a los que jalaron la gatilla, pero también a ser responsables a los que dieran lo que son responsables de que no sucede eso en esa zona. El responsable, pues era el señor Durazo, que siendo secretario de Seguridad Pública Federal, nunca tuvo idea de lo que pasaba en ningún lado. Igualito, igualito que la Citlali, ¿no? Pero, pues, este...